Si estás buscando formas de ganar dinero online, esta es una gran oportunidad, ya que Amazon cuenta con una de las plataformas más grandes e innovadoras del mundo. Sus millones de usuarios y el continuo crecimiento por compras en línea han afectado de forma negativa a grandes empresas de retail. Lamentablemente han tenido que despedir a sus trabajadores y cerrar sus puertas. El comercio electrónico y la gran demanda por productos de fácil acceso, productos que se pueden comprar sin tener que moverte de tu casa, además de la necesidad de otorgar un servicio rápido, moderno y enfocado a la satisfacción de los clientes, han dado paso a los Centros de Distribución o Fulfillment Center, FBA. Estas bodegas están localizadas estratégicamente dentro de varias ciudades, con el único objetivo de cumplir con los plazos de entrega y tener a sus clientes satisfechos, los cuales reciben sus productos en tiempo récord. Para ser parte de este programa FBA necesitas crear una cuenta como vendedor profesional, la cual te dará oportunidad de poner tus productos en frente de millones de potenciales consumidores. Así, puedes descansar y dejar la logística en manos de los expertos, y dedicar tus esfuerzos a crear y potenciar nuevos productos. Este modelo permite escalar tu negocio con herramientas y estadísticas, las cuales permiten entender y reaccionar frente a tu nicho de mercado. Debes conocer tus clientes y sus preferencias, así será más fácil agregar productos y aumentar la oferta. Algunas otras ventajas al usar FBA de Amazon son Contar con un sistema de protección antifraude, lo cual hace que sus clientes confíen y compren muchas veces. Acceso a eficientes herramientas de ventas, estadísticas, stock, tráfico, etc. Al usar FBA, Amazon se encargará de enviar tus productos vendidos de forma más rápida y sencilla a sus clientes. Clientes Prime, los cuales reciben sus compras con envío gratis en dos días. Gracias al programa de logística de Amazon, te permitirá aumentar su cobertura en forma internacional, llegando a millones de clientes. Puedes automatizar el proceso y no tienes que vivir en Estados Unidos para ser parte de este programa. Amazon está creciendo globalmente y actualmente está abriendo nuevos mercados en distintos países. ¿Pero cómo funciona Amazon FBA? Debes enviar tus productos a las bodegas de Amazon. Tú vas a crear un listado y publicarlo en el sitio web de Amazon. Así, tus productos estarán disponibles para ser vendidos las 24 horas del día, 7 días a la semana. Tú podrás tomar ventaja del tráfico que Amazon tiene y poner tus productos en frente de cientos de potenciales compradores. Una vez que los clientes completen el pago, Amazon se encargará de cobrar, empacar y enviar todas las órdenes por correo a sus clientes en tiempo récord. Por su parte, Amazon enviará notificaciones sobre el estado de cada compra. Así, no tendrás que preocuparte de hacer seguimiento o enviar emails y notificaciones a los clientes. El servicio al cliente es la prioridad para Amazon. Así, tú podrás enfocarte a buscar nuevos productos y hacer crecer tu negocio. El programa de logística de Amazon es una gran oportunidad, ya que podrás trabajar desde casi cualquier parte del mundo y en piloto automático. Una vez que completes el proceso de inscripción como vendedor profesional, Amazon procesa tus pagos y recibirás tu dinero por ventas cada 15 días, el cual será depositado en tu cuenta bancaria dos veces al mes. Junto con esto, tendrás acceso a toda la información en tiempo real a través de la aplicación móvil Amazon Seller Central. Aquí podrás estar actualizando y saber el estado de tu negocio en cualquier momento, realizar las ventas diarias, el stock disponible, marketing y todas las funciones y servicios disponibles por este gigante del comercio electrónico. Este es un gran momento para ser parte de esta oportunidad. Te invito a ser parte de este sistema y comenzar un negocio honesto, real y escalable, sin límites de crecimiento. Expande tus horizontes y comienza tu negocio en alianza con Logística de Amazon FBA.